Música Ellos son la pareja perfecta que cualquiera Quisiera estar viviendo en una esfera de amor y realidad y pasiones incontrolables Sonrisas, gestos, señas indescifrables Pareja joven y responsable Y aún más al enterarse de que serían padres Una criatura viene en su camino Una criatura viene a cambiar su destino y no Ni pienses que vas a tener ese hijo Claro que sí La mujer le dijo Pues ese hombre que le juró que la amaba Un aborto le exigía y le aclamaba Ella no pensaba eso hacer Ella quería a su hijo ver crecer Poder jugar con él como nadie lo hizo con ella Él solamente se alejó y se hundió en una botella Ella tiene la esperanza y la confianza de que tendrá apoyo por lo menos en su casa Pero eso no pasa, pasa lo opuesto Su madre decepcionada y su padre molesto Esto la confunde cada vez más Pero ya está decidida y no ha hecho paso para atrás Aunque por este mundo tan solo es una niña Para mí ya es como la mujer maravilla Mujer maravilla Super mujer Mujer no te rindas Siempre hay algo que hacer Mujer maravilla No te dejes vencer Hay mucho por ganar Y nada que perder Mujer maravilla Super mujer Mujer no te rindas Siempre hay algo que hacer Mujer maravilla No te dejes vencer Hay mucho por ganar Y nada que perder Y a pesar de todo Ella siguió luchando No le importaba caminar a solas cada paso Con todo su amor Ella esquivaba los fracasos Su hijo no necesitaba más que un abrazo Aunque él aún se encontraba en su vientre Sabía que con una madre así era suficiente No necesitaba más esa mujer valiente Siempre ignorando las palabras de la gente Nueve meses de espera Y llega el día del pardo Solamente ella y los doctores en el cuarto Solo estaba viva Por su sacrificio El trabajo para ella parecía un vicio Pero no Es una obsesión De darle a su hijo Una vida mejor Nació todo está bien Dijeron los doctores Tres kilos Y para ella miles de ilusiones Pues ella tenía miedo Al fracaso Pero eso se acabó Al tenerla en sus brazos Casomiso desquicio Solos en este mundo Mujer maravilla De corazón profundo Mujer maravilla Super mujer Mujer no te rindas Siempre hay algo que hacer Mujer maravilla No te dejes vencer Hay mucho por ganar Y nada que perder Mujer maravilla Super mujer Mujer no te rindas Siempre hay algo que hacer Mujer maravilla No te dejes vencer Hay mucho por ganar Y nada que perder Nadie se imagina lo que pasa Esa mujer Todo lo que hacía Para darle de comer A su hijo Lo mantenía con todo el cariño Darle los mejores consejos A ese niño Él la veía Una mujer muy fuerte Que nunca decaía Que siempre ante la lluvia Ella sonreía Aunque a veces Una lágrima escondía Para él era Su super heroína De trabajo en la oficina Luego hay que hacer la comida Tanto chismes de vecinas Y habladas en cada esquina Eso no importa Porque juntos ahora están Pasando más desveladas Con el libro y estudiar Una de la madrugada Y mañana trabajar Pero con un corazón repleto De bienestar Porque tu hijo ha crecido Y es un hombre de provecho Gracias mamá Por todo lo que has hecho Mujer maravilla Super mujer Mujer no te rindas Siempre hay algo que hacer Mujer maravilla No te dejes vencer Hay mucho por ganar Y nada que perder Mujer maravilla Super mujer Mujer no te rindas Siempre hay algo que hacer Mujer maravilla No te dejes vencer Hay mucho por ganar Y nada que perder Mujer maravilla No te rindas No me rindas Puedo